Música Yo decidí ser el mentor porque pensé que se ayudaba a los que estaban batallando Si los ayudaba a mejorar, iba a subir el nivel de la universidad Y está subiendo Y eso iba a llenarme de orgullo Porque al salir, iba a decir, yo salí de la UAS La UAS ahorita es de las mejores universidades Y ahorita es lo que está pasando Lo que ustedes están haciendo como mentores es estar ayudando Está elevando el nivel de la UAS Yo puedo ver un chino que dice Camina solo y llegarás más rápido Camina acompañado y llegarás más lejos Como parte integral de la formación de los alumnos El CASE de manera transversal está presente En los lineamientos del modelo académico UAS siglo XXI Integra programas y servicios que contribuyen en la formación académica Personal y profesional de los alumnos Durante su permanencia en nuestra universidad Mediante el acompañamiento del estudiante Desde su ingreso y permanencia en los programas educativos Para abatir el rezago, la reprobación, la deserción Brindando estrategias de una educación para toda la vida El programa que hoy nos convoca a todos los presentes Es el programa institucional de mentorías ¿Qué significa ser mentor? Mentor es el estudiante universitario Que se convierte en el compañero mentor Ocupando un lugar fundamental Al situarse en el centro de la relación de mentoría Y el ser el motor que dinamiza al estudiante Antes que nada Agradecer a la administración del CASE Agradecer a la maestra Fabiola Agradecer a la maestra Bere Agradecer a Imelda A los directores por supuesto A los equipos administrativos de las unidades académicas Que son los que nos dan la posibilidad De llevar a cabo y realizar este programa Quisiera comentarles que es el programa más exitoso Que tiene la universidad Que gracias a ustedes como mentores Como guías de sus compañeros Donde como lo señalaba nuestro amigo de medicina Diego Es una experiencia muy gratificante Porque lo que nos marca Es que entre ustedes Se pueden llevar mejor Pueden aprender mejor Muchas gracias Muchas felicidades Enhorabuena Y mucho éxito